Las organizaciones ecologistas y conservacionistas asturianas renuncian a participar en el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Asturias. Este comité es uno de los órganos reglados por la Administración para la Gestión y Conservación de la Naturaleza Asturiana, a través de la representación establecida para los colectivos sociales. Las organizaciones consideran que la anómala situación actual, generada por una política de gestión del lobo errática e irracional por parte del Principado de Asturias en los últimos años, lleva a considerar inútil su participación en dicho comité en las actuales circunstancias. La modificación en 2015 del Plan de Gestión del Lobo confirmó que los llamados controles de población, basados en la ejecución a tiros de lobos, como el eje de la política de gestión y conservación de la especie en Asturias, contra todas las evidencias y datos disponibles, al tiempo que el propio Principado de Asturias reconocía recientemente, a través de su consejera, que jamás se han evaluado los controles letales del lobo sobre su posible eficacia o no a la hora de rebajar los daños al ganado, una evaluación que el Principado considera innecesaria, y por tanto los controles, increíblemente, se llevan a cabo sin finalidad alguna, tal y como reconoce de manera asombrosa la propia Administración. A esto se une un sistema inadecuado y obsoleto de compensaciones por daños, que al mismo tiempo que desatienda a los colectivos y profesionales más comprometidos con la ganadería y la conservación de la naturaleza, ha facilitado abusos en el empleo de fondos públicos. Todo ello, en lugar de favorecer el desarrollo rural, ha contribuido a alentar discursos vehementes por parte de representantes de colectivos profesionales que, fomentando la alarma social, han conseguido hacer rehén a la Administración Pública de un planteamiento insostenible. Esta situación ha desembocado en una violenta exhibición pública de múltiples cadáveres de lobos matados furtivamente y mutilados en distintos lugares de Asturias, expresando el fracaso absoluto de la política regional en materia de conservación y gestión de lo natural en general, y del lobo en particular. Con este panorama, las organizaciones consideran que su papel de representación pública en el marco del actual plan de gestión del lobo en Asturias es inútil e improcedente, por lo que seguirán trabajando por defender a las especies y su entorno en otros foros como llevan décadas haciendo.